Estamos con Julián, un chef experto en la comida típica del Llano, nos va a explicar cuál es, en qué consiste y digamos que él fue uno de los encargados de enseñarle a todos los restaurantes principales de Villavicencio a preparar esta comida para hacer del Llano un destino turístico principal en su alimentación. Sí, claro que sí, el objetivo es estandarizar un menú llanero, tanto en el desayuno como en el almuerzo, todos los hoteles, fincas agroturísticas, cabañas, donde la gente se pueda hospedar y algunos restaurantes también. Estamos preparando desde hace unos meses, investigando, desarrollando unos platos que estén acorde al servicio de un hotel y pues hoy yo le ofrecimos a los periodistas que llegaron aquí a hacer estas transmisiones para la Bienvenida del Papa un buffet muy típico con amasijos, con envoltorios y ya les puedo mostrar entonces qué hay aquí en cada uno de los samobares. Bueno, entonces vamos a comenzar con la muestra, permítanme un segundo, me organizo para que cada vez lo vean mejor. Bueno, esto es parte de lo que queda, estos son unos huevos criollos, es una tortilla. Es una tortilla que se parece a la española, pero tiene plátano maduro, cebolla, cilantro y marrón, queso y carne desmechada. Allá significa la comida de allá y de acá, era nuestra masa, nuestro maíz, era la comida de acá, con la comida de allá que traían los españoles, que eran las carnes, ellos antes botaban carnes, trozos de carnes y ellos aprovechaban los locales para hacer estos amasijos con masa de maíz y con carnes, comida de allá y de acá. Y esto hace parte de la carne de la perra, es un cojín de piel y por dentro se pone carne de res y se entierra durante 18 horas a cocina, hasta lograr una carne con una textura muy suave. Estos amasijos, como los tungos, esto es un amasijo hecho con arroz cuajada, básicamente, como unos envueltos, pero hechos de arroz, tenemos las arepas de arroz, las arepas de arroz. Bueno, muchas gracias Julián, como pueden ver seguramente muchos quedan con antojo de venir a Villavicencio, probar estos platos típicos, de verdad son muy ricos, yo ya lo probé, les recomiendo la carne a la perrada. A la perra. A la perra, muy suave, muy rica y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias, no se les olvide enamorarse de Villavicencio y enamorarse de su gastronomía.